1, 2 y 3. ¿Cuándo habrá 3? Les voy a contar como hice el otro día un pan tostado, creo no hice pan tostado, con tomate y aguacate que queda delicioso y lo uso para desayunar. También lo pueden usar como un aperitivo en panes chiquitos cuando tengan una reunión en casa. Gracias por ver el video. ¡Listo! Ya terminé un desayuno sano, ligero y fácil de hacer. ¡Gracias! 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 Gracias.